Mami te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar, apaga el celular, y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, ven atenta a la jugada Que yo quiero un motivo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte mami, follow me, doy life for me Yo estoy padigata, tú estás olí, mándame tu guima Me mueve lo que dice al ritmo del tiktok Conmigo esa gata se escapó, yo en su casa, a mí yo lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corrón Te supones pa' mí y yo por ti me tiro to'